Bueno, al menos eso es la fe, güey. Bueno, no me acuerdo ni en qué había quedado, güey. Como que me agarró mucho la fiebre del sexo, quiero ver. Tamalín, ¿usted me podría considerar un shinobi a mí también o ya no? ¿Usted era el que tenía ese review? ¿Usted era el de ese review, ah, o no? ¿O era Andreu? Era usted, ¿no? Tamalín. Una parte de la historia. ¡Ah, ¿en serio? Sí, ya lo platiné, tamal. Está hecho, güey. Yo ni me lo he pasado, se me dan té perra, güey. Bueno, aquí está. Este es el clip del platino. Ahí está. Un puto shinobi, cabra. Ahí está el platino. ¿Qué farmeo más asqueroso hay que hacer, ma? ¿Qué asco? ¿Qué es esa tercera opción? Ah, bueno. Es que la persigo a desierto, ma? Báñenme en ácido, que me meto un bote y me tiran en el desierto. Ojalá, güey. Y mándese a Andreu. Y luego se lo platina en play. Blanco. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, vamos. Hay algo raro con el OBS que no logro acomodar bien. Ahí, vale, picha. Es verdad que estábamos intentando agarrar caído al profe. Bueno, ya agarramos caído al profe de física, pero la hora está en sapearlo. Lo de los deseos distorsionados de camosías, ¿seremos capaces? No voy a dormir. ¿Me puedo subir al juego? Sí. ¿Cómo hay? Es que no sé si... El bully para japoneses, básicamente, güey. Canon el blanco, como vimos. Ya le dijimos a Jerby, pero no lo ha hecho. Ahí, ok. Dormir. ¿Qué? Increíble que Susuía faltara a la reunión, con lo importante que era, que habrá pasado. Como Shida dijo que quería verlas, se rumoría que han estado quedando hasta tarde. Esa era la hermana, la hermana, la amiga de Anne. No, era la vara. Lo Susuía, o sea, me pregunto qué ocurrirá. ¿Crees que es tan... No, imposible. Últimamente solo hay malas noticias, me preocupa el futuro. Por cierto, hoy viene... Hoy viene un invitado al instituto. Es un chico joven, creo. Cuéntame todo. Bueno. Me está gustando el bully, ¿sabes? Más, el bully es buenísimo, playa. Así que, supongo que todos ustedes saben sobre la separación de poderes. Hay tres partes en nuestro gobierno. La dieta nacional es legislativa, el gobierno es ejecutivo, y el tribunal es judicial. Esta división de poder proporciona cheques y balances, lo que asegura que no es una gran parte que se vuelve inestimable. ¿Has hecho tu mente? No importa cuánto tiempo, hay solo una opción. ¿Por qué estás aquí adentro? Sí, no, no se me ocurre de otra manera. Concéntrate en clase, te está saltando la clase. No puedo ocuparme de esa mierda ahora, o sea, ¿qué vamos a hacer con camochía? Hay que hacer lo que no te dice el gato. Maldita bola de pelo, madre, que hater. Hey, ¿qué es eso? ¡Claro, esto es una sala de aula! Espera, ¡la va a saltar! ¿Suzui? No jodas. Playa, yo creo que... Se va a poner turbio, más turbio así de la nada. ¡A la mierda! Ah, la puta madre. Ha pasado adelante mi nariz, era un estudiante del instituto. Esta vía verdad, voy a bajar a Charon Hoja, a ver. Mira ahí está con ser japonés el juego. Vali verga, voy saliendo de clases para reprobar ahora en un juego. Yo el bully, yo creo que fallé, creo que más bien, no sé en cuáles había probado, pero yo creo que en historia y en geografía me fue como el culo, en bully me acuerdo. ¿Viste como caía? ¿Sabe qué dijo? ¿Viste como caía qué? ¿Viste como caía? Espero que se ponga bien, lo he visto. Después de caer de semejante altura, está grabado peor. Man, está muerta weón. ¿Cómo que está grabado peor? Está muerta. ¿Por de qué weón? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Cuál es el puto edificio de prácticas? Por aquí salgo, ¿no? ¿Por aquí? Sí, que me recuerda a Markiplade y Yandere Simulator. El Yandere no, el Yandere creo que está baneado en Steam, ¿no? En Steam, en Twitch, más bien en la hora. ¿Por qué ese juego está baneado? ¿Tipo de qué es o qué? Y estaba temada, hijo de puta, que no me deja pasar. Está muerta, llamamos a una ambulancia. Desde esa altura no se muere nadie. Seguro que está... Más, saltó de un tercer piso y creo... Y por lo que se vio cayó en la jupa. Tipo con el impulso que llevaba. La clase todavía está en sesión. ¿Sheo? ¿Qué diablos está mal con estas personas? Necesitamos a alguien para ir con ella. ¿Hay algún profesor alrededor? No estoy en cargo de su clase, pero... Deberíamos dejarlo con el principal Kobayakawa. ¡Voy! Por favor, acuérdate. Sheo... ¿Por qué? ¿Dónde mataron a la escuela? Lo siento. No puedo tomar esto. Tiene un moreta en el ojo, pero no sé si es de donde se tiró. De los pichazos que le mete el otro profe. ¿Ah? ¿Kamoshira? ¡No! ¡Shiab! Hay algo que, tipo... La otra vez la madre lo había mencionado, la Ana. Tipo, yo estoy entendiendo... A ver cómo lo explico. Este tipo... Ann coge con el profe ese para que esta madre tuviera el puesto titular en la vara de voleibol, ¿no? O algo así entendí yo con la conversación que dijo la otra vez, Ann, o yo estoy mamando. Saltó de un banco y se pegó en el ojo. O algo así iba por ese lado, una vara rara. Eso me acuerdo que... Tipo, no lo dijo explícitamente, pero yo creo que debió entender eso. Quizás sabe algo. Algo así, ok. Sí, sí. Sí, algo turbio. Vean ustedes. Salió ahí como... Estas son... No, no logro acomodar. Bueno, bien, mujer. Uf, aquí ya ves. Ahí queda. ¿Sabes algo? La ha llamado. Ok, ya eso lo sabemos. ¿Qué? El novenido. Le llamó a Suzui de azul. No hizo ningún error o algo. Mr. Kamoshita se parecía realmente irritado ese día. Entonces debe haber sido... ¿oifer que lo usual? El gato de arriba no lo había visto. Con las patas cruzadas mi hijo de puta. Arriba de los casilleros, ¿no? Y se le apela todo. Ok, o sea, tengo que ir a un suicidio de verdad a joder King. Qué majestima de consola a ver es insoportable, hijo de puta. ¿Cómo abrir el mapa? No puedo abrir el mapa de alguna forma, es que no me acuerdo dónde... No me acuerdo cómo, o alberga... No, por ahí no. Ah, ok, ok. Dejar... Si no, queda igual, weón. De la segunda... Ah, ok, de la segunda planta de este mismo edificio, weón. No puedo empezar por ahí, hijo de puta. Vea, ya está armada allá al fondo. Yo despichado el weón. Sí, sí, justo para arriba, weón. No puedo empezar por ahí. ¿Qué te robaste? ¿Qué te robaste con esa chica? ¿Qué te hablas? No, no, no me hagas malo. Eso es suficiente. ¿Qué te robaste con esa chica? ¿Qué te robaste con esa chica? ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? Te llamaste. Me pediste a llamar a Suzuki aquí. Solo puedo imaginar lo que hiciste con ella. ¿Qué te llamaste? De hecho, está haciendo estas chicas porque no puedes ser un regular en la carrera, ¿verdad? No es lo que es eso! Métale un solo pichazo Qué asco, hijo de puta Qué asco de malparido, güevón Esto otra vez, significa que necesitamos tener otro caso de self-deferencia Cállate tu boca, hijo de puta ¿Por qué me estás deteniendo? Pero todavía Oh, estás deteniendo? Qué sorpresa No hay necesidad de volver, ¿por qué no me atacar? Oh, puedes, pero claro que puedes Todos presentes ahora están expulsados Estoy reportando a todos ustedes en el siguiente reunión de la mesa ¿Qué? No puedes hacer una decisión así ¿Quién diría que tú decías? Tú también me traes, Mishima Así que eres tan responsable ¿Huh? Para pensar que no sabías por qué me mantuve a alguien tan talentoso como tú en el equipo Tú actías como eres una víctima Pero tú lejaste sus registros criminales, ¿no? Ya, está todo por la Internet, ¿verdad? Qué terrible Él fue el que me... Hijo de puta, fue él Fue él el que empezó a hablar mierda mía entonces ¿Estamos terminados aquí? Estás todo expulsado Estás terminado Estás terminado Estos futuros son míos para tomar Ahora, salga de mi mente ¡No puedo creer que este a***** está saliendo con esto! Que tragará sus palabras ¿Huh? ¡Oh, bien! ¡Tenemos eso! ¿Huh? ¿Habías perdido tus mentes? Estás esperando que los niños no hacen sentido Pero, claro, ¡Vamos adelante y probé! Después de todo, tendrás mucho tiempo para matar hasta la expulsión ¡No podemos perder tiempo! ¡Tenemos que acelerarse y ir a ese mundo ¡Y romperle la a***** de ese a*****! ¡No lo rompemos! ¡Nos simplemente rompemos sus deseos distorsionados! ¿Puedo asumir que has hecho tus mentes sobre esto? ¿De cómo podría sufrir un deshidratado mental? ¡Tengo! ¡Y mi mamá! ¡Que se muera! ¡Es irrelevante! ¡No le doy la a***** lo que sucede a él nunca más! ¿Y tú? Sí, no, a mí me la pela Soy de acuerdo Así que se se aceleró Por cierto ¿Estás recorre de una palestra difícil? Tú lo has probado antes, ¿verdad? ¿Cuándo dije que sea? ¿Qué? ¿Qué? ¿Apenas diciendo que sabes?! ¿Es verdad que estás sacada? Todos lo está hablando ¡Eso ar***** está a definiendo desde nuevo! Así que llegaste todo esta manera para decirnos eso? a ver que se sorprendan es su novia es la wewe de ella o no es como jacob es que literalmente es un idiota este me da cólera es literalmente jacob cuando veo una wewe ese es blanco me refiero a la actitud no a su apariencia ya veo se me hace igual en verdad Va a tener una persona también esta madre Se hizo TP también Por metiche ¿Qué es eso? ¿Sukamaki? ¿Esta voz? ¿Sukamato? ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo debería saber? ¿Qué pasa? ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¿No es esta la escuela? Quizás ella se llevó a entrar debido a esa cosa de la aplicación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto está relacionado con Kamoshita? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estás agotando? ¡No way! ¡Oh, sí! ¿Puedes darme una mano? Y me siento mal ¡No, no, mal! ¡Le quería dar a los otros esto! ¿Dónde estás...? Bueno, explicaremos después de que todo se ha acabado ¡Hey! ¿Y solo dónde estás tocando? ¡Wow! Lo siento, no me decía... Eso no es muy importante ¿Estos chicos? ¿Serios? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! 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 Deberíamos estar cuidados desde ahora cuando usamos esa app ¡Deberías averiguar las herramientas que usaste! ¿Por qué yo, la persona que estaba viendo, ¿sabía más de eso que tú dos? ¡Suscríbete! ¡Ah, jeje! Takamaki se descubrió justo cuando empezamos. ¡Tenemos que lidiar con esto rápido! ¡Esta nena es An Takamaki, ¿verdad? ¡Ladie Ann! ¿Y ese gato? ¡Ese gato cabeza de balbo! ¡Es Morgana! ¡Es Morgana! ¿No es? ¡Joker! ¿No es un nombre? ¡No te refieres a eso de tan malo! ¡Es un nombre caldo! ¿Qué tipo de estúpido fantasma usaría su nombre real? ¡No estoy de acuerdo por eso! Y no hay que decir qué tipo de efecto llamar nuestros nombres reales tendrán en el palo ¡Es solo precaución! Entonces, ¿por qué es un joker? Porque es nuestro cartón Trump cuando se trata de la lucha de la lucha. ¡No! 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 ... Go! ¡O Abdul! ¡No! ¡Dacajo! ¿Te llevamos? ¿Pero cuál era la que nos iba a enseñar, hijo de puta? No m'año ¿En serio? ¿Ustedes los entras de los quebraba el rey Kamoshida? ¿Qué más puede salir mal? ¿Que pensas hacer conmigo? ¿El dinero para qué me sirve? ¿No es así? ¿Quieres tener hecho la guerra? Hola, Sook. El rey de los petes, el viejo pelotudo, ya tiene como un manita aquí. Quiero un objeto. Teme, deme un objeto. ¿Me dejarás ver si te veo algo a cambio? Quizá. Es que he sido todo tan arrepentido y resulta que no llevo nada encima. Pero no es lo normal, lo juro. Mátela, mátela, entonces, mátela. ¿De dónde sacó la escopeta al maestro? No hay otra forma de solucionarlo. No me mates, por favor. ¿Por qué no dejas que me vaya? Dejaré que te vayas al infierno. No sé. Perdona, pero te he quedado fatal. Madre, déjeme dispararle. Para ver que también queda eso. Aunque yo soy igual en otras circunstancias, nos llevaríamos muy bien. Me siento diferente, me está pasando algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya me acuerdo. No pertenezco solo al rey Kamoshida. Soy una existencia que abaga sin rumbo en el mar de las almas humanas. Chicas seductoras se llaman. No es esto. Mi nombre real es Pixi. Soy Pixi y viviré en tu corazón de ahora en adelante. Oh, esto de máscara Pixi. ¿Qué mierda hace? ¿Qué ocurre? En la cara. ¿Cómo sale? Chau. Puede un juego de Sniper Elite 3, nunca lo he jugado, güey. Si le cuadran esos juegos, sí. La máscara de Joker ha absorbido al enemigo No tengo ni idea Yo tampoco me lo esperaba A la re puta Intruso, salto Nos han descubierto Qué putas Ay, pero ¿por qué siempre se duplican? Siento una nueva posibilidad dentro de mí Desde la última batalla Cambiar de persona El potencial de Blancovo le permite tener varias personas Por ello puedes cambiar libremente La persona que vas a invocar Tus estadísticas, afinidades elementales Y habilidades cambiarán según la persona Que selecciones En el menú de persona Pulsa L1 o R1 Para cambiar de persona Fuera de combate pulsa triángulo Y selecciona una persona para cambiarla Normalmente puedes cambiar de persona Cuanto quieras, pero en combate solo puedes hacerlo Una vez por turno Ok A ver ¿Dónde la cambio? Ahí Ah, ya vi Ok Siguiente nivel 69 ¿Cómo que siguiente nivel? Esta, ¿no? 74 Otro juguete Pero es mierdón, ¿no? Jajaja Pero es mierdón esta, ¿no? De nivel 2 Tico en comparación Tiene un poquito más de suerte Pero todo lo de base es peor, ¿no? No, no parece que tiene un daño parecido Mierdón, mierdón Absoluto mierdón de persona Es barra, güey Es barrisimo Ay, me tengo que cambiar de persona Sí o sí, güey Qué pinche A ver este Tanta mierda no era Al parecer A ver Qué puta Al parecer Porque puedo usar Si no Si no Si no Que puedo hacer diferencia Hasta que sí Pejaron la debilidad Ah, ok, ok, ok Sí, hay tipos de debilidad Me imagino Que es como los Pokémon De levelearlos Lo pongo Hostese, era más Hijo de puta Me dio, madre Es algo bueno, ¿no? Supongo Es algo bueno, ¿no? Claro que es Solo un corazón Existe por persona Así que normalmente Una persona Puede solo tener Una persona Increíble Esa habilidad Nos dará una gran Advantage en la batalla Ok Tente hacer eso Si la oportunidad Arriba Tú mejor Tienes dos Skull ¡Hell sí! Vamos a mantener Cada último De ellos Negociar con las sombras Durante una retención Puedes negociar Con una sombra enemiga Si sale bien Quizás ganes Una nueva persona Ok Si tu enemigo Es una persona Que ya posees Aparecerá Una máscara Junto a su nombre Dile Concéeme Tu poder Y otorgará XP a tu persona Aunque no la lleves equipada La clave del éxito Está en decidir Si derrotar A los enemigos Con ataques Combinados A cambio de XP O negociar Para conseguir una persona Uh, otra recompensa Ok Que seguir buscando La vara está Camuchilla Va cerrado Por ahí No me acuerdo Cómo era Para pegar A un bicho En sigilo Pero igual Aunque uno Lo pegue en sigilo Siempre tiene que Siempre tiene que Pelear Si no recuerdo mal Ay, 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 ay En este caso el enemigo conseguirá un ataque preventivo y no podrás escapar del combate. Ok. O sea, empiezan atacando ellos, básicamente. A ver. Ok. Ah, mira. Ataque combinado, romper fusión, romper formación, hablar. Concédeme tu poder. Pero si ya tienes Pixie, déme la XP. Le daré algo de experiencia a mi yo de tu interior, ok? Ah, y solo era uno. Como no habían salido tres, y fue putas. Pensé que iba a poder sacar más XP. Y todavía quedan otros dos putas, aquí. Se abre una cantidad de puntos de salud. Daño eléctrico leve por un enemigo puede infringir. A ver, vamos a ver si este tiene... Ah, la mierda. Me lo vuelvo un pichazo. Vea, ese quedó débil, perfecto. Bien, bien, bien. A ver, a hablar. Concédeme tu poder. Si coincidimos me lo pensaré. Otra vez lo mismo, empieza a ser un poco molesto. Los humanos siempre queréis autógrafos o cero selfie. Que por cierto, ¿qué es eso? Dame tu tarjeta de crédito. Si me roban la tarjeta de crédito, llamarán al banco y me darán una nueva. ¿Me puedo ir ya? No, soy ocupado. Ser popular es muy duro. Madre, es como hablar con Jacobo, madre. La puta madre. Parece ocupado. No puedo hacer nada. Si no voy, me meteré en un lío. Siento que nos parecemos. ¿Seguro? No soy una sombra. Habito en el mar del corazón humano. Habito en el mar del corazón humano. Soy Jacobo Lantern. O sea, es de otra persona, ¿no? Entonces. Persona obtenida, sí. Objeto de máscara, Jacobo Lantern. ¡Ojo! Otro trofeo. Has conseguido una persona negociando. Ok. Eso que sale al 40%, entiendo que es la alerta del castillo, ¿no? Que no me acuerdo muy bien. ¡Ay, ay! Que hay otro aquí. Ok. Así conseguí yo a mi novia. ¿Rubándole a la persona? Ok. Quiero probar la Jacobo Lantern esta. A ver qué tal. Daño en fuego leve a un enemigo. Puede infligir quemadura. Pero dice la defensa de un enemigo durante tres turnos. Vamos a probar esto. Madre, pero no lo quiebra así, madre. Yo quería negociar con él, madre. Ah, negociando. ¿Y cuáles eran los términos del contrato o qué? Madre. Daga de plata. Wow. Tiene una pinta, Joker. ¿Quieres probar? Hora de cambiar. Hora de... Ah, y madre. Y ahora no. ¿Cómo la cambio? Espera, espera, espera. Objeto. No tiene pinta que sea aquí. No sé cómo cambiarlo. Equipar. Blanco. Ah, vea. Daga de plata. Hace más daño, madre. Hace 20 más de daño de ataque. Y tiene más precisión también. Me va a poner esa daga de plata. Espere, y también, suave. Uno tiene... Equipar... Atuendo. A ver, un chándal. A ver esto. No, hombre. Es que es este traje de mierda. ¿Qué es ese mierdón de traje, güey? Clásico de Morgana. Y, madre. Tiene un vergaso. Uniforme de... A ver. Mira, mira, mira el gato. Qué putas. Con traje. Qué putas, güey. A ver. Tengo que equipar. A ver, uno pichu pa' mí, güey. ¿Cuál puede ser, güey? La atuendo navideña. Comparar. Ah, no. Pero conseguí mínimo a lo de ahí. Estupido. Acabo bien vestido. Es en serio, güey. No diga eso de los gatos. Traje de feather, man. Un Power Ranger, güey. Qué putas. Atuendo de Starlight. Qué putas. La de The Voice. Mira, ¿qué es esta picha? Uy, no. Pero eso no nos equipa. Traje de Mónica. Para el revés del metaverso. Sin casco, güey. Bueno, hombre. No me cuadran los trajes, güey. Y es que es un vergaso, güey. Conjunto de Vincent. Voy a probar este. Y si no, ya me dejo el que está por defecto. No, hombre. No está viendo. ¿Qué es este traje? A ver. No, es el que tiene por defecto. Y el maestro. ¿Qué le puedo poner? ¿O qué? Ah, le puedo poner los mismos que a mí. A ver. El gatillo sí. Dejémosle uno, güey. Dejémosle. Es el de Kurosawa. A ver, picha. No decía Kurosawa, pero eso usted no entiende, ¿no? Estúpido, güey. Otra puerta sospechosa. Esa que yo... ¿Cómo se llamaba? No sé. Ah, una habitación segura. Es cierto. Aquí podemos hablar sobre cómo proceder. Hay tantos lugares que no conozco en este sitio. Mira, la madre llegó otra vez. Ah, la puta. No. Ah, la mierda. ¿No hay aún más oídos aquí que antes? Estar así, ha sido una verdadera dolor en mi a**. Es todo porque ustedes provocaron a Kamoshida, ¿sabes? Aún, parece que está demasiado en la guardia. En todos modos, ¿cómo se supone que robar esa cosa de tránsito? No seas tan hústica. Primero, necesitaremos asegurar una rueda de infiltración. ¿Qué? Un piso de la infiltración. A ver, coméntame. Pero, sinceramente, creo que necesitaremos un poco más poder de hombre para cumplir esto. Al menos, una persona más de otra sería agradable. Ah, la puta. Pues, entonces, madre mía. Felicidades, madre mía. Un gusto. Muchísimas gracias por ser la primera persona en canjear el baneo del canal. Se imagina. Y la dejaba así. Ya está. Ya puedes escribir eso y es criota. Pero ya le doy el video. Puta, ¿dónde está la hora de esto? Ya, madre. Listo, ya está. Ya tiene el VIP. Si no la he cargado, el siguiente mensaje lo debería tener. ¿Qué me estaban diciendo en el juego, madre? Que no puse atención. No sería mal contar con otra persona como mínimo. Dices que es perdido la memoria, pero ¿cómo es que te acuerdas de todas esas cosas? ¿Crees que esa cosa tiene amnesia, de verdad? Se merecía el van más que el VIP. Pérese para asegurarme que se le cobran los puntos. Que aquí no sea nada de gratido. Marcar como completado. Listo. Playo por jugar tenis. Y sí. Y razón no le falta a eso. Yo confío en esta madre, es un gato. Es un gato. Sí, no, los monstruos no trabajan. Huele a ojo aquí, potente, madre, cómo estallar. Me da a mí que usted es una persona indicada para hablar, pero bueno, ¿no? Nombre es clave. Cosmetic mods. ¿Qué fue yo de nuevo? Oh, sí, uh, skull. Esto es malo. Eso fue rápido. Tu amigo, Lady On. Ella ha sido tomada por las sombras. Espera, ¿qué? Nos enviamos a casa antes. Si Lady On no tiene la app, podría ser posible. No hay tiempo para descansar. Tenemos que depresionarnos y salvar la puta madre. Estoy bien por dicha, Jared, madre. Bueno, pensé que era otra app. Lástima que los trajes no salen como en la cinemática, madre, porque en la cinemática salía así en el... No sé qué uniforme, madre, no está viendo. No está viendo qué estilo, madre. Yo no tengo uno igual, pero como para mi personaje y que los tres vayan con la misma vara. Uy, Instituto Karu, Karu Kosaka. No sé dónde saqué lo de Kurosawa. No, hombre, es que es esta plaza. ¿Qué es esta mierda? Quite, quite. Quite esa cochinada, madre. Déjeme el traje este. Vámonos así. Espere. Oh, no, no, ya guardé. Vámonos. Yo llevo, seguidme. La encontraremos cuando crucemos aquella especie de comedor. Aquella especie de comedor. Ok, ¿para acá? No. ¿Para acá? Sí, para acá. Si es el mismo, sí, ¿no? Tipo, vea. Instituto Karu, Karu Kosawa, eh, Karu, Karu Kosaka, hueputa, man, necio. Instituto, eh, sí, es este mismo, madre. Es el mismo, pero está horrible el hijueputa, madre. Ah, vea, ya ahora está, ahora está abierta. Vámonos. Vámonos. La madre va a sacar a una persona y va a ser la madre más pichu, ¿ah? Ahora, no, ahora sí. Sí, 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 estoy listo. Ay, madre, no vi qué le di, perdón. Perdón, madre, le estaba dando para pasar el siguiente diálogo. Qué picha. Espera, espera, no vi qué putas le di. Ah, todo listo, ok. Madre, ¿por qué la tienen a Marran así? Qué putas. Qué turbio, man. Qué turbio, man. Qué turbio. El madre como de 40, imaginándose... Imaginándose a la chamaca de qué, 16, 17, en traje de baño, man. Qué putas. Yo cuando mi profesor me toca en lugares inapropiados. Inapropiados. Referencia, madre, pero... Ocañi, pero... En fin. ¿Estás miedo? ¿Qué es esa outfit? ¿Has perdido tu mente? Lo hago aquí lo que puedo. Después de todo, este es mi castillo. El mundo de mis deseos. ¿Qué? Espera. ¿Es este algún distrito de luz roja? ¿Qué es de un distrito de luz roja? No. Esto no es gracioso. Casi del maldito, Kamoshida. S CHARACON. Las chicas decidieron te decirme. ¿Qué piensas eso? Habla de nuevo es totalmente desalteable. En este caso, ella debería ser ejecutada. ¿Qué putas? ¿Cuál es el problema con este hombre? ¡Eso pequeño! ¿Cuántas veces vas a volver? Vete a ver que te gustas de esas cosas. Viste porque estás p***a en mí, ¿eh? Pero... ah, me olvidé de esa chica. Pero es tu culpa que salió, ¿sabes? ¿Ah? Estás tan reluctada de ponerte a mí, que yo tuve que tomar su lugar. Como tú no querías ser... ¡Qué putas! ¡No! ¿La violó? ¿Es eso a lo que se refiere el mae? Tipo, como Ann no quiso, obligó a la otra. ¿Es eso lo que está diciendo? Tengo... Chabalate Playa, me recuerda a mi profe de sociales que se lo llevó el OIJ. ¡Qué p***a! ¿Cómo que su profe... Playa, pero en media clase. ¿O cómo? ¿Cómo que se lo llevó el OIJ? ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Tú eres Tach! ¡Un perv! ¡Qué asco! Sí me acuerdo, Andreo. ¡No! La cara mía con lo del OIJ se busca. Lo llamaron por megáfono y cuando regresó estaba todo serio Agarró todo y ojalá el OIJ estaba afuera Qué putas ¿Y qué mierda hizo? ¿O ese chisme nunca... Nunca salió a la luz No te rindas ¿Eh? Estás correcta, dejando este pedazo de mierda jugar conmigo ¿Qué pensaba? Es como siempre digo, los slaves deberían actuar y... ¡Claro! He tenido suficiente de esto ¡Me p***a, hijo de mierda! ¿Sabes la persona? Ahí va Pasarse fotos con una compañera de mi clase No sé, qué putas, goleón ¡Hurra! ¡Imbix! Alguien llame al Eloy J.Imbix. El Madre vive en tu real va a casa 4. Solo son 5 casas. Total, tipo, lo encuentran rápido. ¿Por qué está sentado como cagando? ¡Esta caja de caja! Solo estas mujeres como outlets sexual. No me hace rastrear con esa mierda de amor. ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos a darle la mierda! ¿Yo cuándo cago? Tan mamopicha. La mamá presumió con las amigas. Y a una mamá le revisaba el teléfono. La mamá imprimió los screenshots y se los pasó por debajo de la puerta al director. No, y bien hecho por la mamá, pero qué turbio. Ya me pasé a la casa 2, no le digan al OIJ. A ver, la persona esta. A ver. Daño en fuego leve a un enemigo. Puede infringir quemadura. A ver. ¿Y tan mal? Ahí quedó debito. A ver, vamos a intentar hablarle. Concédeme tu poder. Eso es absurdo. ¿Qué sentido tiene hablar? Madre, ataque combinado. Ah, los enemigos no se pueden. Ok, a los bosses no se pueden entonces. Está bien. Lo secaron del colegio. Volvió al año siguiente. No le importaba a nadie entonces. Qué turbio madre. Y el madre tenía esposa y toda la vara o no? Nueva habilidad. Patra. ¿Cuál persona? Zorro. Ah, es la persona de Morgana. Ok. ¿Por qué le dicen Lady? ¿Por qué le dicen Lady? ¿Es vivo? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos hablar? ¿Y si Morgana no es la madre que saltó del techo? ¿Cómo puedo hablar de la madre? ¿Por qué? 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 ¿En la mierda del... ¿En la hoja de delincuencia del... De... De Blanco? ¿O no? ¿O cómo? Estás... ¿Por qué putas uno le puede decir? Estás estupenda. ¿Por qué, madre? ¿Por qué? Es una opción de diálogo. Qué putas, güey. Y no más del tiempo subió una foto en la Universal con un peluche gigante y puso... No podía dejar... No podía dejar este lagarto gigante. Era un lagarto enorme que llevaba en la espalda el gran lagarto de mi profesor. Qué putas, güey. Solo que usted asumió que era una madre, pero es gato. Oye, pero eso que... Eso que importa. ¿Qué dice, madre? Si yo le digo que está estupenda, ¿cuál hubiera sido la reacción de la madre? No hay una forma de como... Regresar un diálogo para ver, tipo... No. O sea, es gato, no gata. Ya. Pero es que dicen Morgana. Dicen... Morgana yo me imagino que es nombre de mujer. O no sé si eso es un apellido. Esos es el letal. Esos es el letal. Parece que nos hicimos de vuelta. Hey, ¿estás bien? Bueno... Pretty much. Espera... Llegué. No, todavía estoy confundida sobre todo esto. Puedes estar seguro ahora. Pero hay mucho que sucedería en la derecha. En cualquier momento... Estamos aquí demasiado. Vamos a ir a un lugar más seguro. Imagínense ver un gato a hablar, man. Sí. Y que solo uno lo escuche a hablar. Toda la demás gente escuche... Lo normal, digo. Eh... Están ambos, en realidad. Entonces... Aquí vas. ¿Qué es lo que yo? ¿Eh? Pero... Eres un gato. ¿Has calmado, Lady Anne? Oh... No. 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 puede ser un gato... es un simp, de mierda. Eso sí le digo. Es un hijo de puta, simp. Pero... ¡Mamae, ni Inbix, man. Ni Kenny, ni Andréu. Que André vuelva a querer caído. Ni Staefer, ojo. Es el gato ya en la mamá. ¿Y en realidad nos forzamos a confesar sus crimes? El equipo de voleibol sigue quieto sobre esto, mientras los profesores y los padres vuelven un ojo blanco. Si chicos como nosotros intentan complicar, van a dispararnos. Vamos a entrar en este plan es la única opción que tenemos. Y me ayudará también. Quiero hacerle pagar por lo que sucedió con She-Ho. Solo sigue pasando como nada sucedió. Incluso después de lo que ha hecho con ella. Nunca lo haré. Espera. ¿Te dijo que me ayudara? ¿Quieres que nos llevamos a llevar? No acta como voy a llevarte. ¿No estás viendo? Yo también puedo luchar. Hey. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Sí, sí. Me acuerdo. Estamos perdiendo de poder, después de todo. No te preocupes. Voy a protegerla. No te preocupes. Especialmente si dices que no, yo simplemente voy sola. Ah, sí, ella puede ir por ella misma. Creo que sería más peligroso ponérle a la caída. Ah... Bien... ¿Por qué se me hacen estúpido, madre mía? Bueno, espero que nos acompañe. Voy a hacer Kamoshida un tono por lo que ha hecho. No solo por el motivo de Shiho, pero por todo lo que ha hecho. No voy a dejar más gente sufrir debido a él. Voy a hacer lo que sea necesario. Siento que Ian tiene una fuerte determinación por luchar. ¿Pero cuántos días pasaron? Es que la cámara lo tapa más. Es que en este juego no sé dónde poner la cámara. Ah, es cierto que nos está interrogando. Ese es un uniforme distinto a otro colegio, ¿no? Por cierto. O es un uniforme de alguna otra cosa al menos. Si estás escuchando, entonces responde a mí. Soy tú. Tú eres yo. Tú has adquirido una nueva vía. Que serán las aguas de la rebelión que romperán tus cadenas de captividad. Con la birth de la persona de los amadores, persona. Yo he obtenido las aguas de la bendición que llevarán a la libertad y un nuevo poder. ¿Qué le interrogan? Madre, por terrorista. Confidente. Antakamaki. Amantes. ¿Cómo que amantes? Y puta, ¿pero ya? Ya, así, nada más. He desbloqueado la confidente de los amantes. Sí, sí, no. Literalmente por terrorista. Madre, al principio uno estaba haciendo un despiche como en un casino. Madre. Y lo agarraron. No me acuerdo qué más había hecho porque creo que no nos han dicho, pero ajá. Pase, pase el número a ver. Número y chat ID, madre. Es que me resulta raro que todo lo que ocupa. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo así. Así es una buena idea. Qué amarte de la mujer. Es que... Es como un plástico, Maxi. Es como un plástico para otros, y la inocencia de la propia sangre para lograr su objetivo. Ella importa sus amigos y es hermosa para poder... Qué amarte. Qué amarte de la mujer. Ella ha capturado mi corazón. Ah, no es. Es el mismo uniforme del colegio. O sea, no lo expulsan. No, básicamente. Tenemos gato, entonces. Hijo de puta este. La usted del Instituto Shuying será vuestro escondite de ahora en adelante. ¿Y dónde mierda? Ah, bueno, el instituto. Sí, es donde estamos yendo, ¿no? Es el colegio normal. Todo enamorado, ¿no? Está pegadísimo, madre. El hijo de puta gato ese. Quédate arriba mientras... Aquí está la mujer punk. Viejo puto, viejo puto. Viejo puto. Puta, que no me deja hablar con la gente. El gente es en la cafetería, así que... Así que qué hijueperra, madre. Malparido ese. Gracias. Te veo luego. Vuelve de nuevo. Esa es la que le tengo que ir a comprar paras, entonces, de medicina. No, no, no es como si está llegando en el camino de sus vidas. ¿Estamos ahí todavía? Bueno, tengo que ir a casa y empezar a hacer el comercio. No escucho al gato. Claro. Andate a la mierda, mamá, detrás de qué. Menos seguido hasta aquí. Digámosle. No es mi problema. Mira, este lugar es un restaurante. Los animales son un no-go. Pero, supongo que podrías estar en buen comportamiento. No, no es muy importante si tienes un pet para cuidar de la vida. Tengo bien. Pero, manténlo quieto cuando estamos abiertos a negocios. Y no, 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 no. O, no, 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 no. Eso es todo en ti. Vuelve. ¿Eso era el regalo de este lugar? Parecía bastante entender para alguien que te mantiene en este descanso. Pero, de nuevo, a la gente normal parece que me parece como un cero. ¿En serio? Tienes que seguir llamando con esa chica pequeña voz. Cuidado que se cuide. Por favor, ¿te decidiste un nombre? ¿Qué? ¿Morgana? Huh, esperaba que llegara a llamarlo. ¿Recuerdas como ustedes me preguntaron antes sobre lo que soy? Para ser honesto, no recuerdo nada sobre mi nacimiento. Creo que las distorsiones de Metaverse me hicieron perder mis recuerdos y mi verdadera forma. ¿Esa forma es humana? ¿Esa forma es un gato? ¿Esa forma es humana? Tiene que ser. Quiero decir, ¿por qué más podría ser un gato capaz de hablar así? No hay otra posible explicación. No hay duda, que las distorsiones fueron las que me hicieron perder mi verdadero self. Estoy segura de que una vez que se llengan, finalmente seré capaz de recuperar ese self. Y también tengo una buena idea sobre cómo hacerlo también. Por eso estaba en el castillo en primer lugar. Ojalá pensarlo en ese mundo. No se levanta en! No se levantaba en ese mundo. Es que estaba en el castillo en este mundo. No me lo daba en el castillo. No me comprobarme en mi? ¿Qué? No puedo hablar así, No, no se usan sin nada. no se le da cuenta. i can't tell you more unless we settle on the deal in exchange for you keeping me here i'll teach you about these tools how does that sound okay son bien i like that answer then it's a deal organa parece bastante feliz ok trae la interrogación y skillful infiltration and escape to all manner of places there's even the possibility that you use special tools and had someone who manufacture answer me i am i 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 a partir de aquí empieza el juego no me joda cuánto llevo como que a partir de aquí empieza el juego pedazo hijo de puta no se ha actualizado tengo que llevar como siete u ocho bolas como que a partir de aquí empieza el juego la puta que la parió que lo parió más bien gata estúpida uuuh es cierto hace rato no sería el maestro el argentino este ese rato no sería el argentino este yo no he pedido nada de eso y que significa que am not attempting to withhold information from you the essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality only then will i explain it all such a day should not be far off this time i wish to introduce you to the aid we are providing due to your potential in wielding the power of the wild card you can handle more than one persona that power holds infinite possibilities we will assist you in nurturing that potential to that end we must execute your persona yeah no 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 Personas son personalidades que existen dentro de ti. Así que, solo descargarás las nuevas personalidades para que las sean renunciadas como nuevas. Al descargar tu antigua identidad, te das el camino a una nueva. Por eso, llamamos la sensación de la exclusión. Fíjalo como la fusión de tus personas. Para empezar, selecciona la primera persona que deseas fusionar. Si no completas el palacio antes de la fecha del límite en Persona 5, se desencadenará un Game Over. Esto generalmente se representa como una escena donde el protagonista es capturado y enfrenta graves consecuencias, lo que lleva a un final prematuro del juego. Y en ese momento tienes que descargar un archivo de guardado anterior y asegurarte de completar el palacio de tiempo para avanzar la historia. ¡Qué cutas! ¿Sabes cuál es otro juego que tiene una vara así, pero ellos se cagaron? En el Hellblade 1, yo creo que en el 2 no lo trae. Pero en el Hellblade 1, cuando la primera vez que usted muere, o no me acuerdo si uno tenía que morir, pero a uno le decían, cuanto más muera Senua, bueno, usted creo que lo empezó, no sé si habrá visto esa parte, que le dicen como, físicamente va a empezar a cambiar y uno ve que se le va pudriendo el brazo. Y si eso llega a cierto nivel de muertes que usted tenga, se vuelve a la partida. Pero se cagaron, eso es falso, tipo, usted puede morir las veces que quiera y la vara como podría, se le va subiendo por el brazo, pero nunca se le vuelve a la partida. Se cagaron, básicamente, pero eso está muy pichudo. De la mierda, que dijo Jacobo la vez pasada. Que dijo Jacobo la vez pasada. ¿Cuál puede ser la persona base? Escojamos a este, el Jack O' Lantern. Ahora, antes de elegir la segunda persona, permítame decirte algo muy importante. ¿Recuerdas cómo mencioné que formé bondes con confianza? Las personas son la fuerza del corazón. Cuanto más fuerte sea un vínculo, lo más poderoso será tu persona. O sea, si yo subo mucho el vínculo de amantes con la Anne, la persona de la mierda de amantes es más poderosa. Esa sí, ¿no? Entiendo. En otras palabras, los efectos de tus bondes en la ejecución, o la fusión, si lo quieras, son bastante sustentables. Cuando fusas una persona que comparta su arcana con uno de tus bondes, obtendrá gran poder. Ok, justo. Ok. Ok. No puedes crear una persona que supera tu nivel actual. Sí, soy nivel 5. Esto es porque la persona resultante sería demasiado poderosa para ti para manejar efectivamente. Ok. Ok. Ahora, entonces. Vea los resultados de la fusión y elegí una persona que suene a tu estatura. Lo de eres persona o persona relleja lo o algo así era. No me acuerdo, man. Pero sí son algunas estupidez que diría Jacobo. Incubo. Es que ese solo es nivel 3, madre. Pero es que no quiero sacrificar a esta que se llama Pixi. Bueno, dale, Pixi a total. Esta es la forma. Tu nueva persona es esperada tomar después de la fusión. Es posible para ellos inheritar las habilidades que normalmente no alcanzarían. Estas habilidades y especialidades son distintas de uno de los demás. Es habilidades que pueden pasar a través de la fusión. Se me olvidó que estaba instalando el Forza. Qué huevón, madre. Tiene nivel 8 de diamantes. Si fusión a dos personas que juntándolas es una persona de diamantes, recibe mucha más experiencia. Ok, ok. Segundo resultado. Ah, ojo no, no soy personal. Siguiente nivel, 328. Ay, no vemos así, total. Andamos probando. Qué habilidades quieres heredar? De una cara... Daño de fuego lea a un enemigo. Daño eléctrico lea a un enemigo. Creo que... El daño de fuego me gusta más, madre. Madre, dicen que es muy bueno el animal well, Kenny. Tipo, bueno, voy a las reviews de Steam Y yo vi que a un montón de gente le gustó Este juego tiene un detalle, madre, yo lo vi, le voy a hacer spoiler Pero el juego tiene ciertas aldeanas En lugares donde si usted agarra Si pone el juego en modo ventana Y empieza a ser así, las aldeanas se mueven Tipo, según se haga la ventana Tipo, se empieza a hacer la ventana así De lado a lado, se empiezan a mover de un lado al otro Lo mismo si se empieza a hacerlo así Como en círculos y tal Está curiosa esa vara La re puta madre, ahora no se me pone En pantalla completa Qué puta, sí, eso está Eso no es spoiler, no sé, a mí me salió como un detalle Es un easter egg Ah, está diciendo que no es Es un easter egg, sí, pero para que lo pruebe Eso yo lo vi, está muy pichudo el juego Me dejo el de este ¿Qué? No se estableció Ninguna relación de confidente Con el arcano diablo Por tanto, esta persona no ganará poderes adicionales Con la fusión, ¿quieres continuar? No No me sale rentable, ¿no? Entiendo Tipo, lo ideal sería que me den más poderes Tipo, ¿cuál puede ser? Es que se me daría una de nivel 5 Una de nivel 5, ¿qué es? ¿Está pichuda? Tipo, vale, píchala Sí, sí, sí Démosle así, pa'lante Sí, 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 adelante Démosle Para probar ¿Cómo nos ponen en sacos, güey? Ya usted qué pinta, hijo ¿Eso es la picha? Soy inco Ah, sí, sí Tipo Ahora que soy tu máscara No volverás a pegar un ojo Ah, ¿qué impresionante? Una persona más fuerte ha nacido desde el cuerpo y la sangre de los viejos T Faj quartos ¿Cuántobay puede ser? Su meta será será más claros cuando vuelves a la clara de la parada Paquense personas y que portenlos aquí Paquense un montón y ejecuta Y continuare de darle ganas a personas más sileyos Denando tus poderes como de lo general Puede un cambio integral en la tienda contra los ruinos Para que su rehabilitación se vaya bien, tenemos una variedad de rituales que elegir en relación a las ejecuciones. Y dependiendo del esfuerzo que ponen, nuestro maestro podría considerar más desarrollo de nuevos rituales. Criar tus llaves de alegría, inmate. Tu corazón está ganando fortaleza la fuerza de la rebelión. Parece que tu rehabilitación está procediendo muy lentamente. Un facto maravilloso. En anticipación de esto, he preparado un regalo para ti. Espero que lo aceptes. Ahora tenemos experiencia con la explosión arcana cuando fusión a las personas de este arcano. Te he enseñado la habilidad Tercer Ojo. Algo sobre la habilidad del confidente Tercer Ojo. Conectir Tercer Ojo al mundo real. Y en el metaverso podrás pedir cosas ocultas. Utilízalo para encontrar pistas. Ok. Fusión de personas, los cambientes y la fusión. Y herencia de habilidad añadidos a los tutoriales de fusión. Ok. A ver, ¿le puedo hablar más? ¿Todos los first of them? Sí. Nada más. Bueno, es que el último no ha salido. Bueno, el último. El siguiente no ha salido. Pero sí, sí. Todos los que ya salieron, ya me los pasé. Están buenos. Muy buenos. Sobre todo el último, el Iron Barg Lookout. Y había otro, no me acuerdo cuál era. El del hotel. No me acuerdo el nombre. Creo que es el tercero. Creo. Ahí puedes sacar a la persona rota. Sí, sí, claro. Obvio. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo saco? Registrar e invocar personas. Si no, hay un montón de balas en la biblioteca. Si intenta buscar el primer episodio, por aquellos es gratis. Madre, no sé si salga en la biblioteca. ¿Raúl? ¿Es este? Bueno, que será como nivel más alto. Ah, bueno, pero no están ordenadas por nivel. Puta la usuario. Yo compré el... ¡Tambadí! 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 ¡Qué mierda es esto! ¡Qué mierda es esto! ¡Genial! ¿Es el que sale más alto? ¿Lo hablaste, man? ¿Qué es ese, man? ¡Qué pichazo, man! ¡Qué pichazo, man! ¡Qué pichazo de personas hay, man! Ah no, Mesías Picaro Es este Me voy con un bicho que tiene que robar una vara Y llenarle de mierda que se encuentre en el piso Hacer tan grande para matar al papá ¿Qué? Isgani Isgani no Okami Picaro ¿Esta persona? ¡Hue puta! Persona que se volvió Picaro tras convertirse en la máscara del Trickster Un dios japonés de la creación que engendró el cielo, el océano, la noche y ocho millones de dioses Se enfrenta a su antiguo esposa, la diosa Isanami ¿Nació de alguien con yo destino? Una era distinto al tuyo Entonces es el poder de su propietario original Seguro, así que seguro te será de gran ayuda Sí, quiero invocarla Démosle ¿Y ya? ¿Por qué ahora sale que cuesta 81 mil yenes? Dígame que ya la tengo, por favor ¿Y ahora que recluso ya te vas? ¿Qué le puedo decir a esta madre? Ah, a eso Yo he aprendido a Play 2 que originalmente solo se vendía en Japón ¡Qué putas, güey! Y tiene una pasiva que cada vez que termina la pelea con esa misma persona Le rellena toda la barra de energía a la puta Quiero volver Vuelvo a disfrutar de estas vacaciones ¡Qué putas, güey! O sea que me conviene terminar la pelea cada rato con ese bicho Bueno, mis compañeros parecía que no me estaban moviendo Ah, o sea, aunque lo tenga equipado ya vale No hace falta ni que el último ataque sea de esa persona Vale, espere, para ver si entiendo una vara Yo puedo ir ya, ya Al objetivo del palacio, ¿no? Entiendo Y aunque vaya, ya, ya Los días siguientes aún pasan Tipo, no me estoy brincando nada del juego O adelantándolo Rápido, o lo que sea A ver, puedes viajar rápido Abre el mapa con el robo Y selecciona la habitación segura Ok Usarlo para volver a la entrada del palacio Y de una habitación segura Ten en cuenta que solo podrás hacer el viaje rápido En estas dos áreas Guimio de los ladrones Los aliados pueden ayudarte por medio del gremio de los ladrones Que estará disponible al infiltrarte en el metaverso Con la conexión activada Solo podrás pedir ayuda a un número limitado Un número limitado de veces El gremio de ladrones puede echarte una mano En una gran variedad de situaciones desesperadas No hay penalizaciones No hay penalizaciones por pedir ayuda Así que no dudes en hacerlo Si te encuentras en peligro Ok Si, si, no Nada más pregunto Como para saber Tipo, no voy a ir ahorita Quiero farmear Supongo que aunque sea un par de días Creo que tendría que ir aquí, ¿no? Teoría ¿Qué pasa en este lugar? Es una brecha en la cognición O mejor dicho Una habitación segura Ya pues No lo entiendo ¿Verdad? No sé cómo explicarlo Pero es un sitio En el que las personas No pueden No pueden Encontrarnos En donde las sombras No las personas Qué sorpreso Que haya un sitio Así aquí adentro ¿Y qué vamos a hacer En esta habitación segura? Pues descansar Y hablar de nuestras cosas ¿Qué sirve? Entonces este sitio Sirve para descansar Y conspirar Básicamente Me echaré un ratito Avisanos Cuando quieras salir Otra vez Joker Consultar a este equipo En las habitaciones seguras Podrás consultar A tus compañeros En la mesa central Al seleccionar Hablar Podrás charlar Con tus compañeros Sobre vuestros avances En el palacio Y saber qué tal Este grupo Calle Hablarte Este tema Me ha recordado ¿Qué? Esto es para ti Un kit de aguante ¡Ojo! Solo sirve Solo puede usarse En lugares seguros Y sirve para librarse Del cansancio De las peleas anteriores Tú decides Cuando darle uso Pero no lo utilices Si no es necesario Objeto de curación De habitación segura Algunos objetos Como cura 4 Solo pueden usarse En habitaciones seguras Pueden ser estos objetos Al entrar En una habitación segura Y seleccionar Consultar Las zonas Donde puedes usarlos Son limitadas Pero curarán mucho A tu grupo Úsalos en emergencias Ok ¿Qué vas a hacer Joker? Ok Espera De madera roja ¿Pero del Nether es? ¿O de dónde? Y yo creo que sí Tipo si es del Nether Sí Sí me he topado Bueno En el Nether Estuve en todos los biomas ¿Ya? Nada más en el En el Overworld Me he estado En todos los biomas En el Nether Sí A ver Hablemos con el equipo A ver qué me dicen ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? A ver ¿Cómo estamos? Yo estoy bien Creo que el resto También puede seguir Todo el mundo está a tope Creo que podemos Seguir explorando Si te apetece A ver Cúmate lo que quieras hablar Nada Vámonos Y nada más que hacer Vamos Si le quiero hacer A esa persona En todo el juego Lo puede hacer Y si llego Para algún ataque Estado en específico A los compañeros Que en general Ellos son de fuego Ah no Sí Tipo me imagino Que esa persona Que era como nivel 90 Y algo Me imagino Que puedo spamear A ese hijo de puta Y me vuelvo A todo mundo Puedo recordar Que estoy sacando Logros Que están Ni parados Desde 2020 Tan complicados Todos los trofeos Es que usted está Es que usted está mamando Ay porque esa madre Se ve como tan incómoda A la mayoría Tipo no La hijo de puta Toda inquieta No eso sabe Por muchas cosas Pero por fin Robaremos el tesoro Que ganas tengo Voy a guardar El logro de puta No abrir el juego Ni una sola vez Durante 5 años No joda Que eso es un trofeo Y ese juego Tiene platino No joda Y como se da cuenta Tipo que es la vara Que a los 5 años Usted lo abre Y le sale Pero madre Que pasa Si se equivoca Por un día Tipo vamos a buscar El Sandy Parole Creo que si está en play Si tiene Ah no Platino no tiene Como se llama El trofeo Es Jugar El Sandy Parole Por la totalidad Del día De un jueves Eh De un martes Porque Esto es un trofeo No es broma Tipo Literalmente Dice eso La zona No es broma No es broma Necesario Hacerlo Un martes Porque no puede Cambiar el día Pero si usted Cambia la hora No lo toman Porque son horas In game Man que Ah no sabe Si tiene platino Si 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 Tiene platino Bueno Bueno pero aquí No creo que aquí No está No no está El No está Ese que usted Dice Kenny El de no abrir El juego En cinco años No tiene platino Porque Tiene un logro Que solo se obtiene Aleatoriamente Pero no lo ando No si tiene platino Pero al parecer Ese trofeo Me imagino que no está Ah no Suave No jugar Sandy Parole Por diez años Playo No eran cinco Eran diez Cerrar el juego Suave Simplemente Cierro el juego Espero un total De diez años Y luego Abre el juego A ver Cómo es que Cómo es que se hace Abrir O sea Iniciar un juego Nuevo Luego de que Sandy Spawnee Cerrar el juego Ahora hay que Sacar Cambiar la fecha A diez años Adelante Quizá Once Solo para estar seguro En play 4 Ah bueno Pero ok Perfecto Entonces se puede Madre Se puede hacer fácil Entonces ese trofeo Lo hace Sí, mira En Steam Son cinco No jugar No jugar el juego En cinco años En play Te pusieron Diez dos Hijo de putas No Qué malditos Qué putas Qué asco Este Pero usted Usted lo tiene Como para sacar El platino Porque se ve fácil 28 horas Saben que esto Sería un platino De cuatro horas ¿Verdad? Tipo Esas 24 horas Son de las 24 horas Que uno tiene que Dejar Prendido El hijo de puta Play En un martes Random Porque al juego Le dio La cara Madre ¿Cómo putas Es un trofeo Huejón? Sí 24 horas Son del martes Exacto ¿Cómo mierda? Esto es un trofeo Madre Lo quiero sacar Solo por esta estupidez Solo por dejar El play Prendido Todo un martes Digo Si sacando Legal Madre Empecé Se puede cambiar La fecha De windows Y ya está Supongo No creo Que sea Más complicado Que eso Vamos Qué Puta Dirígete Al punto Anterior Al punto Anterior Qué Verga Hace El punto Anterior No tenemos Ni idea De lo que nos Espera Toma Esto Anda Son herramientas De calidad Que cuentan Con mi Aprobación Úsalas Con cabeza Vale Hue puta No puedo Jugarlo Hasta 2025 Playo Qué estupido Ayuda De ladrón Pulsa Cuadrado Mientras Investigas El metaverso Para usar Ayuda De ladrón Que te da Acceso A varias Funciones De utilidad Para tu Progreso A tu Recuperación Usa las habilidades Curativas Del grupo En todos Los miembros Para ellos Utilizarán Los puntos De Los PE Que significan Bueno Esa va Lo necesarios Pero si Serán Elementas De infiltración Como pantalla De humo Para huir Del combate Esas herramientas Serán Ventaja Durante Las batallas Ok Mira Esta es La vara Esta Que es Como un Sexto Sentido ¿Por qué Me sale Marcado? Esto es Como para Esconderme No Entiendo Escalar Ah no Ah Punto De energía Ok Estando Aquí arriba Del modemd O no Perla 1 No mira No me ve Voy a volarme El puto este Aquí no me debería De ver Hasta el 9 de diciembre De 2025 Dice A ver Persona Pero ¿Cuál era? Ok No No quiero usar Esta Gustavo La diferencia De las estadísticas Vamos a ver Esta ¿Qué tal? Absorción Salud Daño leve Por arma A un enemigo Posibilidad media De infligir sueño Ok Que va No lo mate No lo mate No lo mate Weón Espera Ese ataque normal Madre Lo quería dejar débil Madre Pero ya se lo volaron Ya que La última vez que lo jugué Fue el 8 de diciembre 2020 Que putas Se imagina Que lo calculó mal Madre ¿Qué pasó? Ah Subió el nivel Con Nueva habilidad Ah Cometida Ok Viene otro Hijo de puta Madre Madre G Till Estúpido ¿Qué me dijo la hija de puta? ¿Cómo no? A ver si yo descubro la habilidad de los mares y le pego con la habilidad después de... Ah, es con la habilidad, ok. Sálvame, por favor. No se lo contaría al rey Kamoshia. De verdad ya he dicho que lo siento. ¿Qué hago? Consalga no tu poder. ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Podemos hablar? Vale. Eso ha dolido. Y si me dejas una cicatriz permanente, no es mi problema. Retócate con cirugía plástica. Yo soy muy la responsabilidad. Nos acabamos de conocer, aún no podemos casarnos ni nada de eso. Ay, no lo decía en ese sentido. Fue puta, que habla. En realidad no querías acercarte a mí. A la hora de la verdad no fuiste capaz de hacerme nada. Podría. Entonces Aldo, toma esto en mi lugar. Fruta demoníaca. Debería advertirte, nunca derrotarás al rey Kamoshia. Y se va. Ok. No sé qué mierda me dio, man. A la forma de calcularlo mal. Me sale la vara en Steam Diplas, yo qué sé yo. Cambio de horario, por ejemplo. Es una forma de calcularlo mal. Que lo abran a la hora que nace. Aquí hay otro. A la hora que hemos ampliado el equipo, vamos a probar eso. ¿Eso? ¿El qué? Bueno, es bueno, tener ventaja en los combates. Llama, relevo. Te enseñaré a qué me refiero al enfrentarnos a esta sombra. Me refiero a tu forma de calcularlo mal. Ok, te mostraré un ejemplo primero. Deberías mirar muy cerca. ¡Zoro! ¡Zoro! Cuando un miembro del grupo recibe el relevo, aumenta su poder de ataque y su habilidad de curación. Si lo pasan a otro compañero, sus estadísticas también mejorarán. Si consigues pasar de relevo a todo el grupo, el cuarto miembro podrá usar una habilidad sin gastar puntos de salud ni de experiencia. Para pasar el relevo, porsese a el reboso. Ok. A la electricidad. Ah, y al fuego también. Entiendo que si me sale así marcado, es que el chile sí es débil, ¿no? Esas mierdas. Entiendo yo. A ver. Ay, madre, me lo volé. Y este. Al fuego. El relevo. Espere, va a pasárselo a todo el grupo. Toma usted. Viste que el de aquí es débil. ¿Fuego? A la mierda, no tengo nada de fuego. Qué caga, Ogma, ¿sabes? Qué picha. No le puedo, le puedo tirar un... Espere, espere. ¿Le puedo tirar un Molotov? Objeto. Tengo el Molotov. Le hago el punto débil, ¿qué? No, madre, no quería hacer ese ataque así. No, ya la cagué. Un mae con una debilidad puede usar el relevo y usar otro, mae. Pero si usted no tiene esa habilidad que se ocupa para pegar la debilidad y cada vez que usa el relevo, el pichazo se vuelve más fuerte. Sí, 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 lo mejor es estar cambiando la barra y la cagué, más bien. A mí me dieron plata también. Trabajo en equipo espléndido, sabía que lo guardaríais. Mejorar de forma individual es importante, pero luchar en equipo es esencial para sobrevivir. Al coordinar nuestros esfuerzos tendríamos el control del combate, el relevo no será de gran ayuda. No, 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 no. Espera, por aquí podría ser algo. No, espera. Ay, qué puto, pero mae, ¿no los acabo de pichacear aquí? Es daño en área. Al chile, a ver. A ver. A la mierda. Qué putas. Hueón. Pero un toque, yo quería... Ah, no, sí puedo subir por aquí. May. Que hay otra. ¿Otra qué? Supongo que basta con volver a atenderle una emboscada. A ver, si quieres hacerlo en plan ortodoxo, pero hay una manera mucho más elegante. Ves esa fase en los lados del pasillo. Escóndete detrás para acercarte al enemigo. Cuando tenga este tiro, lánzate sobre él y arráncale la máscara. Tiene pinta de molar un huevo. Que no estamos en una peli. Con Abilker debes poder hacerlo, inténtalo. Ok, hay X junto a un escondite para ocultarte, así podrás ver, pero a ti no te verán. Si hay otro escondite cerca, pulsa X para saltar hacia él. Si hay enemigos y al alcance, puedes atacarte del escondite y tenerles una emboscada. Usa este truco y gana ventaja. Eso sí, no podrás esconderte si el enemigo ya te está persiguiendo. Ok. No le dan la debilidad, no sé si por andernos puede capturar, pero es cosa suya. Si quiere turno, no, ya por ahí veré. Veré cómo lo hago. Ok. La electricidad, yo tengo electricidad. La mierda, me lo volé. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Podemos hablar. No es necesario. Yo soy igual, pero un momento a hablar contigo me ha recordado algo. Yo no pertenezco a ese lugar, viven en el mar de las armas humanas. Soy Pixie, al fin y al cabo soy tú, así que espero que nos llevemos bien. Como que al fin y al cabo soy tú. ¿Tienes una nueva máscara, Joker? Ok. Funciona. Como un lado no pueden detectarnos si estamos escondidos. Entra, mientras pasemos desapercibidos los enemigos no nos descubrirán. Cuando nos escondamos, podremos separar a la siguiente emboscada. Mueve el análogo para mirar a tu alrededor. Ajá, si mueves el análogo le puedes cambiar de dirección o ubicarte, o saltar a una ubicación cercana. No solo podrás tenderle una emboscada al enemigo, sino que también podrás evitar enemigos y obtener objetos de cofre del tesoro. Si hay varios lugares disponibles a los que ir, puedes usar las flechas para cambiar tu destino. Ok. Y en los cofres también me puedo centrar. Espere. ¿Cómo me quito el...? El cancionar. ¿Con qué le pegaba a esto? Espere, quítense. No me acuerdo con qué botón le pegaba a las mierdas esas. Ingresé. Releo. Débil. ¿Por qué sale esta madre débil? ¿Qué fue? La pichasearon. Esta madre tiene la debilidad de ver los otros bichos. Bueno, qué sé yo. Uy, vea. Trabajo táctico de equipo. Así que estaba en relevo. Ah, bueno. A la fuerza. A la fuerza al fuego. Daño físico leve, daño eléctrico. Más, pero le hizo un spam. No, no, pichasero. Vale, pichasero. Vale, pichas. Si lo que esto es dorado lo puede romper. Ah, ok. Ah, ok, sí. Porque ella tiene un ataque que le es débil. Ok, ok, ok. Está bien. Ah, no, bueno. Tiene dorado, ok. Pero esto sí tiene una mierda dorada. Basón de la gloria. Y eso pa' qué, ok. Hay algo ahí. Pero las barras nos bloquean el paso. Si desversa tanto en protegerlos es porque debe ser importante. Eso quiere decir que tiene que haber una forma de entrar y salir. ¡En serio! ¿Qué ves que puedes resolver el misterio de esta sala? Seguro que tus habilidades de observación nos ayudan. Usa tercer ojo en un palacio para revelar objetos ocultos y pistas. Pero si no sabes cómo seguir, recubre a esto. Ok. Ah, son barras pa' vender. Perfecto. No sale marcado como... Me está dando la solución al puzzle esto. Pues salía marcada esta. Ya estaba atrás. ¡Hala! ¡Ay, madre! Pero no vi qué decía. Ay, no esperaba menos de ti. ¡Mapa del castillo! Pero qué mierda. Lo guardaba bajo llave como si fuera oro y resulta que es un mapa ahí. Qué inútil eres. No te das cuenta de que un mapa puede ser vital. Esto nos permitirá entender mejor la estructura del palacio. Algo totalmente necesario para una dron fantasma. Asegurar un camino será mucho más sencillo. Espera, ahí dice dónde está el tesoro. En realidad parece que el mapa está incompleto. Tiene que haber más por aquí. Pues es que para ver lo que se pueda. Figo, nos encontramos otro mapa en alguna parte. Ok. Cuando hayas un mapa, las zonas sin descubrir aparecerán en rojo. Usa el 1 y el 1 para ver los demás pisos. Ok. Ah, ¿por qué está invertido los controles de mapa? Tipo, si lo hago a la izquierda, ¿por qué se va a la derecha? Y si lo hago hacia arriba, ¿por qué se va para abajo? Por aquí ya no he estado. A ver si es de puta, le doy un balazo. Ok, ahí está. Ok. ¿Cómo? Ah, no, fire attacks. No, 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 pero, pero. Wind. Absorbe fuego. Y es débil al hielo y al viento. No, pero entonces está mal. Tipo, tiene el que le hace daño a este, ¿no? Sí. El relevo a este dicho. Man, no es vara. Se está moviendo el cursor del mouse solo. ¿Cómo? Man, ¿cómo puta lo puedo...? Vea, 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 vea. No, ya paró. Man, se está moviendo pero súper poco. Tipo, súper debe. Ya no, tipo, lo tengo en el otro monitor como para que no me estorbe en el juego. No es vara que se estaba moviendo solo, weón. Pero literal, vea. Me lo ven ahí como que se estuviera moviendo así, nada más. Nada más así, súper poco, man. Se estaba moviendo. El piso y casa. Qué puta, weón. Eh, a ver, hablar. Driftea en el mouse. La lluvia capaz tiene el sensor polvo o algo, qué sé yo. O capaz el micro se puso como, tenía como estática o algo, qué sé yo, weón. Porque se está a la par. Eh, concédeme tu poder. Olvídalo, no pienso ofrecer mi poder a alguien tan patético. ¿Por qué llevas encima algo así? Vas con un arma porque te crees que te vas más a sufrir entre las chicas. ¿Qué no? Si no te gusta, te disparas. A los animales pueden ser más románticos. Se puede saber por qué estás tan interesado en mí. Si quieres, hoy podemos salir juntos sin compromiso. Ya tengo bastante con lo mío. Qué mal educado. Encima que he llegado al primer paso. Me recuerda un poco a mí, de un momento. Hablar contigo más recordado, Val. Yo no pertenezco a este lugar, vivo en el mar. Soy Mandragor. El cabazo y todo, así que espero que nos llevemos bien. ¿Ok? Tiene olfato de fumadora. ¿Qué mierda significa eso, Kenny? Bien. Ahí hay un enemigo. Oigan. Uy, hielo. Eh, hielo. Bueno, sí, hielo o viento, parece. Para electricidad. Madre, no puedo. Quiero que Morgana sea con órdenes directas. No puedo hacer, tipo, yo quiero cambiar a atacar con Morgana, no puedo hacerlo. Para aprovechar que la madre tiene la debilidad de este. Bueno, yo no sé si tengo. No, no tengo yo. Ay, es que al otro se los vuelve un pichazo. Ah, no, eh, así lo tengo, ¿sabes? Este, este. Ya ninguno tiene debilidad, qué mierda. Bueno, está mal. No, ¿por qué se absorbe fuego, madre? Me puse como la peor hijo de puta. Disparar, qué sé yo. ¡Hue puta! ¡Hue puta! Me arreglo un atún y como la madre no vio la lata, no huele ni picha. Y ella estaba la peor mía en la cocina, nunca, nunca vio el atún. Se salvó, güey. ¿Qué fue? ¿Quién dejó la lata ahí puesta o qué? Ok. O la comida. ¡Easy win! ¡They were nothing! No, no, madre, no, no, no. ¿Qué es que le había preguntado? ¿Qué hay por aquí arriba? Ah, la puta. ¿Y para dónde puedo ir con esto, güey? Ah, la mierda, mira. Ah, no se puede cambiar de la masa. Ok, ok, ok. Hay un botón para que el juego le encuentre automáticamente la persona y el ataque que ocupa para el enemigo. Si es que lo tiene. Bueno, ni idea, da igual. No me molesta buscarlo, si fuera el caso. Como si estuviera perdiendo cuando ve la lata de atún, madre, que hace no miedo cuando... ¿Ha visto los sobrecillos estos que son como de atún para los gatos? Como si nunca hubieran comido los hijos de puta, madre. No puedo pasar... Ah, para acá. Ok. Ir a la puerta del castillo. Ok. Estamos al otro lado ya. Cerrado con llave. Hace falta ganzúa. ¿Tenemos dónde se lo abrimos? Sí, sí, claro. Arma de guardia nocturna. Armadura. ¿Cómo veo la armadura? Estar aquí, ¿no? Equipar. Protección. Uh, está bastante mejor, ¿no? 15 más. No tiene nada físico, ¿ah? Ahora sí. Ahí estás insegura, ok. O sea, el viaje rápido para ir a la sala central en la segunda planta, ok. Esa sería una buena base, pero podemos continuar la infiltración desde aquí si nos tomamos un descanso. Ok. Voy a guardar. Algunos quedan largos caminos, será mejor que descanséis. Bueno, una bala, tipo, ¿yo puedo pasar en el palacio y todo lo que me dé la gana o cómo? Tipo... No hay como un límite o algo así. Pero yo estoy caminando y explorando como... ¿Me entiendes? Vamos. Focus. Hasta que se le acaba la energía. A la puta. O sea, ¿no puedes estar un pichazo aquí entonces? ¿No? Si el mapa es correcto todavía nos queda un huevo. Y eso no es todo. También hay un montón de sombras patrullando. No te precipites. Primero tenemos que asegurarnos de lo fuertes que son. ¿Y cómo lo hacemos? Pues observando las acciones del enemigo y comprobando sus habilidades. No debería suponerte ningún problema, Joker. Para ver la fuerza del enemigo en el tercer ojo. El color negro muestra su nivel con respecto al tuyo. Ok. Los enemigos rojos son de un nivel más alto. Los amarillos tienen un nivel similar y los azules más bajo. Ok. Sí tienen un nivel igual. ¿Se le rellena? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No lo había pensado. El prota de todos los juegos es un morgana. Pero yo creo que cada juego es una historia completamente aparte. De los personas. ¡Uy! Mira al gato con botas. Ok. No sabemos que tiene debilidad. Toma eléctrico. Resiste eléctrico. ¡Su puta madre! ¡Ah! Vean esta madre. Tiene viento. Toma viento a ver. Es débil al viento. Ok. Perfecto. Nadie tiene. No te lo es. No te lo es usted. Ninguno tiene viento. A ver. Hablar. Concéjeme tu poder. Tengo que averiguar si es un humano extraño. Sé lo que es. Mi madre me habló de ello el otro día. Eso es lo de la virulencia. Virulencia doméstica. Virulencia. Todo bien en casa. Estoy bien. Pero eso dicen todos. Recibí una carta a mi nombre. Pero era de alguien que no conozco. ¿Qué cree que era? Un cupón. Siempre vuelvo a conseguir algo gratis. Es igual que yo. Espera creo que he recordado algo. Ah bueno. Perfecto. Caithseith. Caithseith decía ¿no? No creo. A ver. No vivenido. Si. Caithseith. A ver si hijo de puta que ataque a. Eso va a ver. Persona. ¿Cómo veo los ataques? Estadísticas. Juego y no se que es el otro. Tiene su cosa capturar a los más. Si le está haciendo de guada. ¿Cuál de guada hijo de puta? Vengame el favor o man. Un respeto. No dude de mis habilidades carepicha. Mira. Nada. A ver. A ver. Vamos a ver si aguanta eléctrico. Es débil eléctrico. Perfecto. A ver. Concédeme tu poder. Todavía no cumples con mis expectativas. Conformate con fruta demoníaca pues de momento. Su puta madre. Bueno. Mi feliz que esto te beneficiase de alguna forma. Me parece justo decirte que te equivocas si crees que puedes enfrentarte al rey Kamoshida. La puta que la paría. Al menos me dio algo supongo, ¿no? Algo que me llevo. Uy. Mira, ¿me puedo robar esto? Ahorita las tengo que ir a combinar a las irreputas personas, man. Qué bichos más raros, man. Estos si vuelan probablemente son débiles a esto, ¿no? Resisten. Ah, no. Claro. Porque tienen una... Tienen una... Como... ¿Cómo se llama? Protección. Tienen blindaje los hibiputas. Son débiles al viento. Perfecto. Podemos con este madre si son débiles a... A la electricidad, ¿no? Resiste electricidad también. Daño físico Esto también nos puede afectar Técnico, mira Ah, es desencadenado un técnico ¿Qué mierda es eso? Hubo que los perros malditos Que refirí Cumplan tres putos meses en la empresa Para que me den mis putas gift cards No sé ni qué es eso Pero por qué no Porque quiere heretar en Concentrix Playa Ese por qué no, ma Es un de las varas que usted luego se arrepentiría De haber dicho, ma Digamos, básicamente De las varas que no valen la pena, ¿me entiende? A ver Hablar Concébeme tu poder Hablamos Nos tengo que averiguar si es un humano extraño Sabe que solo soy un niño No debería ser duro con los niños Eso es idiota Va al colegio y saca notas de idiota Soy bueno en educación física Cierra el pico Sabía que era tonto perdido Nosotros no somos amigos, ¿verdad? Creo que se toma demasiadas confianzas Creo Es porque eres una ricura ¿Cómo que una ricura, ma? Sí que somos amigos Estos son los amigos Nunca creí que la amistad duriera Pues no me queda bien, señor Le parece bien si me enfado Qué picha Se hirtieron las putas, ma Técnico que es, ma ¿Por qué se me va a hacer el técnico? No es el semáforo Era por solo En los platenitos Aquí eran débiles, ma Ok, no sabemos si No sabemos si resiste fuego Lo voy a tirar con fuego Ah, bueno Técnico Si le pego a este Resiste La puta que lo parió Un pichazote, ok Ok, ok Me voy a meter un pichazote otra vez Entonces A mí me puta Que lo veas como zuneado Es que lo he zuneado por varios turnos A ver Conséllame tu poder Bueno Tengo que decirle Igual soy un humano extraño Sé que lo es Mi madre me habló de ello El otro día Eso es lo de la violencia doméstica, ¿no? Se dice violencia doméstica Supongo que sabe mucho más que yo Como es más mayor Quiero saber por qué sigue viniendo por aquí No es zune que los mensajes Deberían tener citas y tal Tengo una luego Debe ser todo un Casanova Me lo reflejaba en usted, señor Espere Creo que recuerdo algo Ya llevaba Agathium Se llama Ahí, perfecto Tenía la máscara No puede llevar más No A ver ¿Qué es el ataque ese? Que sale como Destellos de esta vara Tipo ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería decir? Ah Destauran Ah, no Mierda 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 El hijo de puta de este Man Horror Sí Curas Sí, no Es vara Ya tengo otros de curas Tengo que dejármelos otro Ojo Nivel 6 Es esto Ok Más barras No hay una forma de abrirla No, vamos a buscarla Hay algo que reconocemos Estamos atrás de esto Bueno Yo diría que esta mierda Tiene una pinta de trampa Pero No creo El viernes y el sábado El futuro ganó dos veces ¿De qué me está hablando? ¿Qué pasó el viernes Y qué pasó el sábado? Yo nada más vi Que el maestro Que Tony Cross Andaba de ahí Como recién salió De la liga Y fue puta Volando patadas Pero no sé Hay un montón de barras Para hacer Lo que parece un comedor A mí me lo parece Bueno Según el mapa Hay un camino Pasando esas barras Parece que de nuevo Nos lo están poniendo difícil Debería irnos muy mal Vamos a hacerlo Ok Acá Que Brasil Que va eliminado ¿Contra quién? ¿Contra quién No se acaba de jugar? Playa Qué bien Muertos esos Contra Uruguay Qué perras Contra otro equipo De muertos Madre Ah No No Suave Ya no me cuadro Espere Espere Una favela Ah Pero me cierra Hasta ahora Qué es eso No puedo mandar A Morgana Por ahí Mira Mira cómo sale Cuando va caminando Morgana No Le salen como Las barras Esas Del correcamino No 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 Es un peido Man Ah Que Algo Para abrir ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo sentirlo. Ah, mira, no puedo pasar yo directamente. De ni picha me sirvió, güey. De este lado no puedo, ok. Ya me di hoy como llegar aquí entonces, a ver. ¿Esta es la vida? Depende, a veces si se desaparece durante semanas. No puedo sentirlo. Entiendo que esta sería la última para terminar el puzzle, ¿no? No, mira, no me abrió las otras, güey. Pero es así. ¿Qué? ¿Qué? Qué mierda abominable. Oye, eso da asco. Tienes que lavar esa porquería en algún sitio, donde sea. Pensándolo bien, vi una sombra comuna. Ve que la consigamos y negociamos. Espera, no habrá una lavandería autoservicio cerca del blanque. ¿Y para qué? ¿Para qué lo quieren lavar? Espere. Sería más bien siempre que está live. O Final Fantasy o Elden Ring. También, güey. Han pasado dos años y todavía sigue metido en Elden Ring, güey. Uy, puta notma, güey. Espera, ¿dónde se veía? Digital. A ver. Protección, eh, ¿no? No, hombre, mierdón, güey. Esta vara. A ver. Pues, a veces se levantan todas las barras, ¿no? Me imagino. Sí, ahí está. Ok, toca ponerse en marcha. Vámonos. Ah, qué puto me vio. Ah, bueno. Váganle. A ver. Lo pichasí antes. ¿Este que era de él? Ah, no, puta. Yo creo que no tengo nadie de él. Vámonos. No tengo dikkas. Ah, no puedo. A ver. Todas mu acciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, le afecta la confusión. Ah, bueno. Eran resistentes al fuego, ah. Ah, bueno, no, que eso es irrelevante el fuego. ¿Los disparo? Como que les da un poco igual también. Ok, los voy a dejar todos débiles. Puta, me vole a uno. A ver, concédeme tu poder. Ah, bueno, ya tengo uno. En tal caso le da... Ah, bueno, le da mi experiencia. Perfecto, madre, mejor. Puta, me ha rogado. Ah, no, Dios mío. Ganó experiencia, ok. 9xp, madre. ¿Cómo que muy poquita xp? ¿O es que así funciona el juego? Normalmente uno ve que da un pichado, ¿sabes? El de xp, vean. ¿Qué está espiritual? No puedo sentirlo. Me siento tan fresco. Ay, 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 ay. ¿Cómo no me vio? Fue falso, güey. Ay, esto no se ve que era débil, ah. Ah, ¿es débil la electricidad? Vamos a probarle Leo. No es para, ninguno tiene algo lo que sean débiles. Ah, si está escondido no lo ven. Ah, aunque lo tenga al frente, al madre. Qué puto, güey. Concédeme tu poder. Pero no tenemos que hablar. Al fin y al cabo no sé nada sobre ti. Disculpa, creo que esto se puede considerar acuso sexual. ¿Qué? Insisto en que te entregues a las autoridades. Perdón. Si dices que vas a tener que disculparte, no deberías evitar portarte mano en primer lugar. Si muero aquí, mi existencia habrá sido en vano. Pero solo conozco vivir en este mundo. Hay otras formas de vivir. Me preocupo de no poder imaginarme una vida que no sea la que tengo. Al hablar contigo, veo cuánto nos parece. Doscientos, ya me acuerdo. Ok, ya ahí va. Ya está. Silky. Y jugando RP, ¿cuánto? Ok, tenía máscara de Silky. Uh, no está mal. Nivel 6, güey. Uy, ataque de hielo, madre. Qué ataques repetidos tengo, madre. Voy a tirar a la bicho de esto. ¿Cómo se llamaba, madre? La mandraga, ¿coraes, no? Ese hijo de puta lo ahorro. Respeta la redención, dice. Hue puta, Andreu, man. Subí de nivel otra vez. Él recordaba harto de que era una mierda. Eso es mentira, él mismo se lo recordaba. Puerta cerrada. No se abre. Un momento, oigo una lea de brisa. ¿Quién entra desde algún lugar? Es que hay otro camino. Ok. Siento una lea de brisa. Aquí le dije, puto. Ahí viene una parte. Vea, puedo subir aquí, ¿no? Entiendo. Oh, miras hacia arriba. No decieras haber nacido. Vea, pero ¿dónde están? Es que es la vara. El maestro va atrás de ella, me imagino. Confiamos a llevarnos lo que contiene. Hay un guardia. No pasa nada. Joker, ¿quieres? Vamos a embuscarlo desde aquí. Debe ser lo mismo que cuando te escondes y te abalanzas sobre un enemigo. Inténtalo. Ok. O sea, cuando estoy en las partes de arriba, tampoco me pueden ver. Directamente. Este hijo de puta todavía no ha encontrado habilidad, pero voy a atacar normal. Puta, casi me lo vuelo. Se va a ir al viento. ¿Cómo que falló, hijo de puta? Ah, no. Absorbe el fuego. Soy estúpido. Espere. Toma eléctrico. Nada. Se puso a hablar. Suplicar por la vida. Cuando un enemigo está en una situación difícil, puede intentar comprar su vida. Puedes negociar con él e incluso ganar una persona. Según su personalidad rogará o no. Las sombras tímidas suelen rogar, pero las irritables casi nunca lo hacen. A ver. Concédenle tu poder. Tenía el corazón en ascuas. Ah, bueno, ya. Eso fue. Un poco de playa. Soy puta necio, Andreu. Ah, pero no la tengo más esa persona ahorita. Madre, no puedo... No hay una forma en que pueda llevar a más personas. Y... No, pero el Jack O'Lan tenés de nivel muy bajo. Es vale. ¿Quién está hablando? Y yo, puta, eso. Me llamo a Andreu. Como a mierda. No se ve que las sombras también piden clemencia. Me sorprende, la verdad. Los sombras tienen sentimientos, sabes. Y asustan si las acorralas. Puede que les valga la pena forzar estas situaciones para que supliquen por su vida. Las sombras tienen actitudes diferentes. Si les hagamos partido, las negociaciones pueden ir mejor. Intentaré decirte las respuestas que quieren escuchar las sombras según su personalidad. Las sombras enemigas tienen una personalidad que determinará las respuestas que quieren oír. Tenlo en cuenta a la hora de negociar. Las sombras alegres quieren respuestas graciosas, no serias o vagas. Las tímidas prefieren respuestas amables, no vagas o graciosas. Las irritables prefieren respuestas serias, no vagas o amables. Las tristes quieren respuestas vagas, no serias o graciosas. Es más, esperen que uno se acuerde de todo esto. Puede ser la personalidad de una sombra en elegirla durante una retención o en la pantalla de análisis. Ok. Más adelante. No, no, no me lo habían explicado. Ese accesorio parece tener un poder especial. Seguro que no sirve para algo. Accesorios con habilidades. Hay accesorios que conceden habilidades. Si un miembro del grupo se equipa a uno, podría usar la habilidad que otorga. Ok. Puta madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hijo de puta? Me puso el control, un toque en la mesa y un pichazo. Ok, perfecto. Tengo el que va abierto ahí. No me está gustando tanto como el uno. A mi playa le queda morderse, vean. No tiene muy buen aspecto. No creo que vayamos a llegar muy lejos por aquí. ¿Deberíamos ver en algún otro lugar? Espera, mira ahí. ¿Qué es eso? ¿Estamos lanzando una ropa sobre eso y la climbando? Disparándole. ¿Qué? ¿Qué me has puesto? Eso es solo un poco de algo que he estado trabajando en secreto. El caja de la climbando te da a la cima para llegar a los lugares en un flash. Verás a lo que estoy hablando cuando lo pruebas. ¡Vale, déjalo! Arpeo 1. Ah, es un objeto. Si actúes con cabeza te viene bien, Joker. Vamos a intentarlo. Es el arpeo. Para acceder a ciertas ubicaciones de un palacio donde encontrarás caminos secretos o cofres del tesoro. Tampoco está en la versión normal del juego, entonces esta parte como se hacía. Cuando se acerca de un lugar donde puedas usar el arpeo, tu mano izquierda tiene un brillo azul y parpadeará cuando puedas utilizarlo. Tu tercer ojo te ayudará a ubicar objetos con los que usar el arpeo. Prueba varias posiciones para sacarle el mayor partido. ¡Ah! Averete como puedo, mira. ¡Esto es increíble! Mira, y los demás. ¡Ah, mira! Se hicieron TP. ¡Hue puta! Hay otra... Ah, bueno, bueno. Es un tesoro. Es la misma mierda que me encontré hace rato. Ah, la mierda, pero estos ya son de nivel más alto Pero quiero llegar a una sala de descanso Y si lo pichaseo con la persona aquella Ese tío tiene mala pinta Parece bastante fuerte No solo eso, parece más consciente del entorno que el resto Más vale que tengamos cuidado Hay una gran luz en frente Debemos ser cuidados Quiero encontrar una vara de descanso en este piso también Ya que estoy contra enemigos violentos Los enemigos violentos tienen auras rojas Patrullan los palacios y sus niveles son más elevados que los de las demás sombras Para negociar con un enemigo violento Primero hay que impregirle daño hasta que cambie su posición de combate Y después podrá retenerlo Si no eres capaz de derrotar a un enemigo violento No huye, pues sale dos palacios y se les quieren escapar Agrores de espalda porque la pila es muy baja ¿Qué? Qué pichazo Qué pichazo, alma pesada Oh, armadura pesada Y subió de nivel el maestro, ¿no? Eh, qué padre Ah no, pero son mierdísimas las armaduras estas, güey Si no, todas las que tengo ahorita son mejores, güey Eh, Morgana Si no El ataque pega tres veces, para colmo, si no Tipo, no solo está rotísimo Si no que hace el mismo ataque Tipo, pega tres veces la vara Mira, todos esos sí son más de mi nivel Ah, vea, justo, justo, perfecto ¿Ya puedes usar el viaje rápido? Perfecto Creo que podemos volver aquí si queremos Es correcto Vámonos para afuera ya Mucha exploración de esta vara, man Hay otras mierdas que hacer ¿Quieres que lo dejemos aquí? Sí Vendo el mundo real Desde el palacio de Canocida Ok Puta, de nuevo, güey Tampichazo del castillo Al cierre de un palacio Tu progreso se mostrará en el registro de infiltración Y tus compañeros también comentarán lo que os queda para terminar Ok Hemos explorado bastante, pero no creo que hayamos llegado a un punto clave En serio, creo que habíamos recorrido más Supongo que más razón para volver pronto Peña me toque para la próxima y yo creo que... O sea, se me cagaron, man O sea, acabo de pasar como dos horas en un palacio Y me dijeron que no hice ni picho, básicamente Más se abre no estar metido en nada raro Cometer error... Un solo error te arruinará la vida En vez de hacerte... En vez de hacer el vago, deberías estar estudiando Puedes venir a la cafetería si no hay nadie Vale cualquier... Bueno, le voy a decir gracias No me den las gracias Solo no quiero que te metas en news Si vas a estudiar... Puedes usar esta mesa, pero no dejes todo lleno de virutas de goma de borrador Si un cliente me dijo que la barra es muy cómoda para leer Tú decides qué hacer con tu tiempo Pero asegúrate de que mis clientes se hayan ido antes Si quieres limpiar un poco por mientras te cortes Tienes todo lo que necesitas en el baño Pasar el rato en el eblanc Por la tarde podrás realizar diferentes actividades que te ayudarán en tu vida diaria En la mesa podrás estudiar y mejorar tu conocimiento En la hora podrás leer y aprender cosas Si ves luz útil de limpieza para limpiar en el baño Mejorará tu gentileza Si ves un crucigrama en la mesa del fondo Intenta hacerlo Si eres capaz de resolverlo Tu conocimiento aumentará sin que pase el tiempo ¿Qué era lo que usted me había dicho? Que su vida lo de responder preguntas Inteligencia era Yo hace una vida honrada Si no puedes pasar página aquí La vida no te será fácil, ¿sabes? Anda hasta la puta que te parió, viejo puto Sí, ok Hoy tenemos más de 10 días hasta que te expulsen Así que podemos tomárnoslo con calma Vamos a guardar Y lo dejo por aquí, güey, ya, güey Tú, bueno, ya A una y media No me quiero ir mi tarde, güey Así que, Maddie Nos vemos mañana No sé si al final vamos a jugar Clubes mañana O qué putas vamos a hacer Si no, sigo el Persona Y ya está Pero por ahí sí lo dejo por aquí Mañana a fútbol Sí, por eso No sé si vamos a jugar Clubes mañana O si no juego Persona Y ya está Y a la mierda O sea, como sea mañana Lo más seguro nos vemos Mañana celeste Así que eso más Se me cuidan Descansen Buenas noches Y nos vemos mañana Para ver qué hacemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!